¿Cuánto paga YouTube por suscriptores? Vamos a darte primero la respuesta rápida y luego una explicación que te sirva para utilizarlo en tu propio canal de YouTube o para saber lo que están ganando otros youtubers. YouTube no paga por suscriptores. Esta es la respuesta breve. YouTube no paga por suscriptores. Aunque tú tengas un millón de suscriptores, YouTube no te da un céntimo por suscriptores. Entonces, ¿cómo paga YouTube? YouTube paga por visualizaciones y aquí sí tienes una métrica que te puede servir para saber cuánto vas a ganar con tu canal de YouTube, aproximadamente no 100% exacto. Aunque debes tener en cuenta que un requisito mínimo para que YouTube te pague es tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en el último año. Entonces, ¿cuánto y cómo paga YouTube? Bueno, vamos a sacar un poquito la calculadora y vamos a ver cómo podemos empezar a hacer nuestras cuentas. YouTube paga a la mayoría de los canales entre dos y cuatro euros por cada mil visualizaciones. Dos y cuatro euros por cada mil visualizaciones. Esto es un aproximado porque hay canales que ganan bastante más y otros que ganan bastante menos. Te dejo aquí un vídeo que te puede servir. Este vídeo te explica exactamente cómo aumentar el valor por visualización de tu canal de YouTube, de cada uno de los vídeos que ya tengas en YouTube o que vayas creando, cómo hacer que tu promedio pase de dos de entre dos y cuatro euros a cinco o seis, lo que sea. Hay canales que ganan más de 15 euros cada mil visualizaciones utilizando buenas palabras clave. Existen palabras clave más valiosas y otros menos valiosas. Existen temáticas para vídeos más valiosas y otras temáticas que valen menos. Por ejemplo, los canales de broma pueden ganar entre 50 centavos y un euro por cada mil visualizaciones. Creación de empresas y otros temas así más serios, más académicos, pueden generar más de 6 euros cada mil visualizaciones. Te voy a enseñar cómo funciona esto viendo ejemplos de palabras clave rentables. Por ejemplo, vamos a ver, te voy a dar varias temáticas distintas dependiendo del nicho en el que estés enfocado. Por ejemplo, banca en línea, la palabra LiberBank te da 11,96 por clic, no por mil impresiones, por clic. Claro, para conseguir impresiones tienes que posicionar tu vídeo en las primeras posiciones de YouTube o de Google, etcétera. Abrir cuenta banco por internet 9,54 por clic. Aquí estamos hablando de una palabra transaccional, es decir, la gente paga mucho por estas palabras porque van a comprar, van a crear una cuenta, entonces le merece la pena pagar tanto por clic. Si puedes crear un vídeo hablando con esta palabra clave específica, que además si ubique las primeras posiciones, pues obtendrás muchísimo dinero, mucho más de 9 euros por cada mil visualizaciones. Solo necesitas tener 3 o 4 clics por cada mil visualizaciones para irte, no sé, a 40 euros. Cambio libre a euro hoy 9,42. Esto dentro de banca. Belleza y cuidado de la pil. Por ejemplo, la palabra blog belleza 14,40. Blog de belleza, perdón. Blog belleza 13,43. Comprar maquillaje online 3,17. Online Mac pone aquí. Bueno, supongo que será una marca, no tengo idea. Casa y jardín. Venta muebles online 2,37 por clic. Vendo casa 1,80 por clic. Decoración y oficina 1,76. Todos estos nichos estamos hablando de muchísimo dinero en mil impresiones. Más que mil impresiones, en mil visualizaciones de tu vídeo. Concesionarios de automóviles. La marca Nissan 3,70 por clic. Si creas vídeos sobre coches Nissan, vas a obtener muchísimo más de 2 euros por cada mil. No Renault, 2,87 por clic. Autos deportivos. Esto me parece interesante porque no consigues mucho por cada clic. Bueno, si es bastante 1,62. Pero mira, coches deportivos, si te gusta. Criptomonedas. Aquí hay otra cosa con con buen dinero, digamos, en el nicho. Páginas para comprar Bitcoin. 4,63. Si crearas un vídeo sobre este tema. Evobank 3,88. Invertir en bolsa 3,59. Si creas vídeos sobre educación en línea. International Business Universidades España. Universidades Internacionales España. 7,10 por clic. MBA. MBA. MBA Ejecutivo. 5,39 por clic. Escuela de negocios Valladolid. 5,39. Por ejemplo, creas un vídeo hablando de tu MBA en tal o cual universidad, pues mira cuánto sacarías por clic de la gente que se anuncie en tu vídeo. Electrónica. Crear cuenta electrónica 82 euros por clic. Aquí supongo que será una banca, banca electrónica, ¿no? Me parece una barbaridad 82. Pero si tú creas un vídeo tutorial hablando de cómo crear cuenta electrónica en X o tal banco, seguramente sacarías esto, ¿no? Brutal. Samsung 3,18. Contratar línea móvil 2,86. Cómo crear vídeos sobre tutoriales sobre cómo contratar línea móvil o la línea móvil más barata, etcétera. Empresas farmacéuticas. Antiinflamatorio 2,93. Brutal. Portal Pharma 2,58. Marketing farmacéutico 2,42. Fitness y belleza. Bienestar. La palabra bienestar 3,3 el clic. Gimnasio Curvas, que es un gimnasio de mujeres 2,57. Gimnasio femenino 1,43. Igual, excelente, ¿no? Si haces, si visitas varios gimnasios y haces vídeos yendo, pues genial. Inmobiliaria. No me parecen caros los clics de inmobiliaria. Casas para vender 3,32. Dónde vender pisos 3,19. Web para vender casas 3,18. Y aquí es fácil hacer reseñas de este tema. Internet y telecomunicaciones. Ingeniero de telecomunicaciones en inglés 8,29. Universidad de Telecomunicaciones 5,70. IAN inalámbrica 5,27. Súper interesante en nicho también. Joyería. Joyas Cartier. Cartier joyas 3,32. Joyería Zaragoza 2,43. Anillo Cartier 2,2. Legal. Publicidad abogados 5,37. Abogados accidente de indemnizaciones 4,54. Abogado accidente de tráfico 4,28. Si te das cuenta, todas estas palabras claves son transaccionales, es decir, la persona quiere comprar algo y por eso se van tanto arriba los clics. Se sube tanto. Por supuesto, tú debes hacer tu propia investigación de palabras clave para tu nicho, buscando palabras con alto rendimiento. Por ejemplo, marketing y publicidad. Estrategia de publicidad 138,10. El click. Imagínate por cada mil impresiones. Páginas para anunciar 75,50. Anuncios por palabra 50,47. Brutal. Seguros. Este es otro nicho espectacular. Calcular seguro mafre 21,69. Direct seguros presupuesto 19,31. Direct seguros coche 14,03. Tiendas de moda. Tendencia. Aquí estamos hablando de moda. Tendencia de moda. 400,76,38. El click. Me quedé impactado con esto. Últimas tendencias. 361,05. Brutal. Noticias de moda y tendencia 109,26. No parecen palabras muy transaccionales, pero deben serlo, porque si no, ¿quién va a pagar tanto? O hay mucha competencia en el nicho. Viajes. Viajes de negocios 3,35. Viajes de trabajo 2,64. Agencia de viajes para empresas 2,17 euros. Brutal. Es decir, hay muchos nichos donde puedes ganar muchísimo más por click, por visualización en tu vídeo gracias al pago por click de AdWords. Las palabras claves son uno de los conceptos más importantes a la hora de crear un canal de YouTube rentable. Puedes utilizar un plugin gratuito para YouTube para encontrar buenas palabras clave, que es el que utilizo yo. Se llama tubebuddy.com.es. Descárgalo gratis. Este es un plugin que se instala en tu navegador. Funciona solamente en Google Chrome. Es importante que utilice Google Chrome y tiene versiones de pago, pero puedes empezar tranquilamente con la versión gratuita e instalarla en tu navegador. Es un plugin genial que te va a ayudar a encontrar un montón de palabras clave de alto valor para tu canal de YouTube y también al mismo tiempo palabras claves que realmente puedas posicionar, ¿no? Que puedas hacer un buen vídeo y posicionarla. ¿Cómo hacer para conseguir más suscriptores en tu canal de YouTube? Simplemente pídelo. Este es el truco más sencillo de todo en todos tus vídeos. Pide a la gente que mira tus vídeos que se suscriban. Si no le dices exactamente qué hacer, no lo van a hacer. Por eso notarás que todos los youtubers del mundo te dicen suscríbete a mi canal. No sé qué. Bueno, aprovecho de pedirlo, ¿no? Suscríbete al canal. Dale me gusta al vídeo. Dale a las campanitas también para recibir más vídeos como este. Si te interesa esta temática, ¿no? Si haces muchos vídeos vas a conseguir muchos suscriptores. Entonces, como te decía al principio, ¿para qué sirve tener muchos suscriptores? Una cosa sirve para obtener prueba social y la prueba social es sumamente valiosa y poderosa a la hora de vender productos, de conseguir clientes y te puede ayudar muchísimo en tu negocio con Internet. Mira este vídeo para conocer el poder de la prueba social. Es brutal. Te va a encantar. También YouTube manda notificaciones a un porcentaje de tus suscriptores para que vean tus vídeos cuando los subas. Y esto es muy interesante. No a todos. Si tienes 100.000 suscriptores, no va a enviar 100.000 notificaciones. Va a enviar un porcentaje a 1.000, a 5.000, dependiendo del CTR que tengan tus vídeos, va a enviar más o menos notificaciones. Para eso también sirve pedirle a tus suscriptores que le den a la campanita para recibir más notificaciones sobre tus vídeos. Entonces, ¿cuánto paga YouTube por suscriptores? Y esto es lo que el título del vídeo, no la respuesta es cero, pero los suscriptores sirven para ganar más dinero con tu ganar. Si las personas que se han suscrito visitan tus vídeos. Bueno, espero que este corto vídeo te haya servido. Si es así, por favor, dale un me gusta, dale a la campanita para recibir más, para recibir notificaciones cuando suba nuevo material. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Muchas gracias por estar ahí.